Past simple Past simple is so easy Si es un verbo regular por ejemplo walk se le añade ed pero tiene algunos cambios si termina en e, ¿sabéis algún verbo en inglés que termine en e? por ejemplo love love es muy importante la pronunciación de la dehesa, love love si, pero eso es el ejemplo que viene aquí vale, otro ejemplo si termina por ejemplo sit sit es que es irregular stop porque te los aprendes todos de memoria sit walk love que termine en consonante y se doble stop otro que no sea stop ¿cómo? ¿podéis pensar en un verbo en inglés que termine en consonante? eat si, pero eat es irregular otro run es irregular ¿cuál? ¿cómo? ¿cómo? play no en otra consonante sit play walk stop stop pues nada stop 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 y si termina en y se le pone y latina y se añade ed por ejemplo enjoy ¿sabéis lo que significa enjoy? disfrutar I enjoy English disfruto con el inglés enjoy yo disfruté con el inglés otro verbo que sea regular ¿cómo? vale paint yo pinté o yo pintaba I painted tú pintabas you painted este no tiene ninguna modificación el es la tercera persona pero no era draw también también pero draw es irregular we painted esto es pintar por ejemplo de pintar la pared y el draw es de dibujar we painted they painted eso es la forma afirmativa como veis no tiene ninguna modificación no es como el presente que hay que ponerle una es al final ¿cómo sería en negativa? en negativa se le añade el auxiliar si la negativa en presente es I don't aquí es I didn't I didn't y el verbo se deja igual que al principio o sea que la marca de pasado está en el auxiliar I didn't paint Nemesio aquí tu vista tiene que estar aquí tu foco aquí esto es lo más importante que estás haciendo ahora mismo porque es lo que estás haciendo ahora mismo y merece tu máxima atención he didn't paint we didn't paint nosotros no pintamos o no pintábamos you didn't paint y they didn't paint y ellos no pintaron o no pintaban ¿qué tiene esto de difícil? a ver pasado simple que hay que hacer aprendérselo y hacer los ejercicios pero con la intención de aprenderlo no con la intención de olvidarlo la intención es aprender no no lo voy a poner porque no viene en la página pero podéis imaginar cómo es ¿no? Dida y qué? Did I paint? Did you paint? ya veremos el irregular en vuestro libro a vuestro nivel todavía no os meten en el irregular lo meten en el tema siguiente porque va un poquito a poco para que nos duela o no el